Buenas tardes, sí, un año más comenzamos con las categorías juveniles, en este caso es un nuevo desafío como director técnico de la quinta división, así que bueno, con ganas y entusiasmo. Todas las categorías están divididas de la siguiente manera, con novena especial va a trabajar Jesús Mared, lo que es novena y séptima división va a estar Carlito Rodríguez, y en quinta voy a estar yo, y el profe de todas las categorías va a ser Gaspar Driuzzi. Sabemos, Pablito, que también estás involucrado como DT de lo que va a ser la división reserva. Así es, voy a estar como director técnico en reserva, y ayudante técnico de Oscar Caloni en primera división. Sí, arrancamos y por las redes sociales y por todos los grupos que ya teníamos con los chicos, fuimos informando y bueno, gracias a Dios, tenemos una muy buena cantidad de chicos en todas las categorías. Sí, afortunadamente contamos con esta instalación para el desarrollo motor de los chicos y es muy importante, y bueno, justo hoy como está diagnosticado por ahí no buen tiempo, por ahí decidimos resolverlo hoy temprano, que venir directamente acá y complementar un poquito ahora acá en el parque, que hay lugares tan lindos, pero sí, esa posibilidad de trabajar en el CPA es muy buena. Mirá, ahora lo que es la pretemporada, vamos a trabajar quinta y séptima división de 18.15 hasta las 19.30, un poquito más, un poquito menos. Y lo que es novena y novena especial van a trabajar, por las grandes temperaturas que hay, van a trabajar de 17, 17.15 hasta las 18.30 horas. Así va a estar dividido al menos hasta que comience el torneo. Después sí, cada categoría va a tener su espacio. Bien, a ver, objetivos, metas para... Bueno, en lo personal tratar de crecer en esta nueva función que es director técnico, ir aprendiendo lo mayor, lo que más pueda, de los compañeros y cuerpo técnico mayor. Y bueno, lo que es en cuanto a los chicos, los objetivos que medianamente nos planteamos siempre, que los chicos tengan contenidos, que aprendan valores y, por sobre todas cosas, desarrollen como buenas personas. Después lo deportista creo que viene de la mano y lo vamos a ir logrando a través del año.